Bueno, pues, respetando el horario establecido de 10 y media hora México Centro, daremos inicio con la segunda sesión del curso. Entonces, bienvenidos. Denisa, adelante. Hola, buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla? Este, no. Aún no. Se ve una pantalla azul. Este, ahí está cargando. Esperemos que esto no tarde. Ya la logran ver. Sigue cargando. Se ve tu puntero, pero está cargando como la pantalla. Listo. Sí, se ve completa. Ajá, se ve el PowerPoint. Ok, porque aquí me aparece un... en pequeñito. Ok, bueno, pues, sí, ya se ve. Entonces, comenzamos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Esta es la segunda y última sesión del curso Retos de la Transformación Digital para Revistas, Libros y Repositorios Científicos, impartido por Ecire en conjunto con PKP School, The Space y La Erasis. Los ponentes del día de hoy son Joel Torres, director general de Ecire y experto en ciencia abierta, Omar Villa, experto en seguridad digital y Nidia López, consultora en ciencia abierta. Contamos con la participación de países como México, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Guatemala, Bolivia, Honduras, Chile, Puerto Rico, Costa Rica y Brasil. Las instrucciones para este curso es tener el micrófono apagado. Es indispensable el registro de asistencia, como les comentaba, en el chat pueden encontrar el link del drive donde tienen que marcar su asistencia el día de hoy. La participación activa, pues, a lo largo del curso se van a realizar varias dinámicas y actividades y es obligatoria la participación, algo similar a lo que sucedió en la sesión pasada, si es que nos acompañaron. Cuarto, únicamente se les va a dar constancia de participación a aquellas personas que tengan asistencia en ambas sesiones, la del 2 y la del 7 de julio, por eso es importante que marquen su asistencia. Y finalmente se empleará una herramienta dinámica para el curso. Muy bien, en el temario que se tratará el día de hoy está un resumen de la sesión anterior, hablar de open source, seguridad, práctica, soluciones cloud, storytelling, práctica, una autoevaluación de PICS, preguntas y respuestas y al final cierre de la sesión. Perfecto, muchas gracias, Denise. Sí, a las personas se les invita a registrarse en el link que acabamos de mandar por chat. Es el mismo documento que utilizamos la vez anterior, simplemente para tener el histórico de sus asistencias. Hay una columna donde dice 7 de julio, ahí es donde nada más deben colocar una X, ya sus datos, como asistieron en la sesión anterior, ya sus datos deben estar ingresados, nada más completar su asistencia. Este, ¿en qué columna es? Es la columna H, me parece, donde tienen que colocar su X. Espero haber sido de ayuda, María Cristina. Si no, bueno, estamos atentos en el chat. Bueno, cualquier cosa en la que tengan duda o necesiten ayuda, mis compañeras Denise, Liz y Sandra van a estar atentas al chat para poderles ayudar en la medida de lo posible. Voy a compartir mi pantalla para retomar el resumen de la sesión anterior. Así que, por favor, en cuanto la puedan ver, me podrían confirmar. ¿Sí la logran ver? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, recordando un poco el contenido de la sesión anterior, recordemos que este curso está enfocado a la transformación digital. En la sesión anterior, que fue el jueves pasado, se comentó sobre que es importante el tener en cuenta que la digitalización es interactuar y hacer un cambio en los conceptos y procesos de una institución. Es diferente, son tres diferentes conceptos. El primero, el de digitización, que es simplemente la conversión de la información a la digital. Y para eso, bueno, se emplea distintos hardware y software y herramientas que nos ayudan a hacer este proceso, ¿no? Es decir, tener la información en la computadora en digital. Diferente a lo que es el concepto de digitalización, que ahí ya involucra la intervención del Internet de las Cosas, el Big Data, que es un proceso que actualmente se emplea muchísimo y muchas empresas recurren a ellos para tener conocimiento sobre sus usuarios. Ajá. Y en base a ello poder tomar decisiones en sus procesos y servicios que ofrecen, ¿no? También influye el machine learning, el machine learning y el blockchain. Este proceso de digitalización se ve involucrado ya en el proceso de transformación digital. Que transformación digital ya es el resultado de aplicar el proceso de digitalización en un contexto de cambio en busca de innovación y de mejora, enfocándose a conocer y conectarse con el usuario. Ajá. Para eso, bueno, se requieren desarrollar ciertas habilidades digitales como son la cultura organizacional, la comunicación e interacción, la producción y la logística. Todo esto se tiene que ver influenciado, modificado y adaptado para que una institución o empresa pueda hacer correcto uso de la transformación digital y que aproveche las herramientas y tecnología con las que cuenta para acercarse más al usuario. Ajá. En este contexto, bueno, la transformación digital es la consecuencia de digitalizar los procesos. Ajá. Puede ser en negocios o en instituciones académicas de investigación. Para esto, la digitalización en las organizaciones requiere que se haga una introspección de la organización, es decir, analizar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras oportunidades y en base a ello diseñar una participación en la que se involucren todas las áreas de la organización. Es decir, que la digitalización no nada más es un proceso de TI, sino que involucra a todas las áreas que están relacionadas a la institución o al proyecto. Ajá. 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 Y en base a eso, pues, hay que aplicar la digitalización, que es en tres vectores. Ajá. Ajá. Que es el análisis, la consultoría y la digitalización, la transformación digital. Ajá. 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 para revistas y repositorios digitales, sobre todo, puesto que son los que están en constante comunicación con el usuario. Bueno, no comunicación, sino más bien muestran información que debe estar enfocada al usuario. Entonces, es necesaria una introspección para poder determinar si los contenidos que estoy brindando y la forma en la que los muestro, pues son adecuados para ellos, ¿no? Y que realmente sea de utilidad y que sea fácil de entender. Por lo tanto, bueno, transformación digital no nada más es tener una página web o el que usemos el OJS o DSpace, sino que es un cambio cultural, tanto interno como externo. Y esto, bueno, se enfoca en la vida digital. Enfocándonos un poquito en la industria, pues la transformación digital ha tenido ya bastante efecto, ¿no? Por ejemplo, la coca, recordemos que también ya ha impulsado el proceso de transformación digital para algunas empresas, en específico la hostelería, ¿no? Eso, pues, busca que se tenga atención en el usuario final, en el cliente, ¿no? En esto para los bares, ¿no? Y que sea una relación estrecha. También la empresa Mango, que es la de ropa, pues también está haciendo todo este proceso de transformación digital y se ve en sus plataformas, ¿no? Y en la forma en la que interactúan con los clientes. Entonces, vemos que la tendencia general es ir en transformación digital para toda la sociedad en general. Entonces, esto hay que aplicarlo a las instituciones. Según América Retail, el problema de que no haya una transformación digital es que a veces falta conocimiento de las herramientas, ¿no? Y que la colaboración a distancia no es tan fácil porque estamos acostumbrados, o al menos lo estábamos antes de la pandemia, ¿no? Que fue lo más visible. No estábamos acostumbrados a tener una comunicación efectiva a la distancia, ¿no? Las herramientas que tenemos no eran las adecuadas y no conocíamos cuáles son las que nos podrían haber ayudado, ¿no? A partir de la pandemia y que nos vimos obligados todos a estar trabajando desde casa, ¿no? A la distancia, pues fue que empezamos a explorar y conocer nuevas herramientas tanto para la educación como para la difusión de contenidos. También para la comunicación a nivel institucional. Entonces, de ahí que, pues, una de las trabas que tenemos para no realizar o no llevar a cabo la transformación digital, pues, es la falta de conocimiento de las herramientas, ¿no? Y, pues, para las pymes, según Google, en México solamente el 10% de los negocios está digitalizado y de esos solo dos lograrán sobrevivir más de dos años, ¿no? Entonces, es necesaria una transformación si queremos que nuestros contenidos duren a lo largo del tiempo y que sigan siendo accesibles. En resumen, el proceso de transformación digital implica una visión que se debe tener hacia el futuro y enfocándonos al usuario. Y todos estos procesos y modelos tienen que ser adaptados y, en su caso, bueno, creados para que tengamos una correcta comunicación con el usuario y que sea, pues, efectiva la información que le brindamos. En cuanto a las universidades, esto de transformación digital, pues, se ve impactado sobre todo en la ciencia y en la cultura. Una universidad tiene, sobre todo ahorita que estamos trabajando a distancia, ¿no? Necesita tener estas tres herramientas o tres bases, ¿no? Que son la ciencia abierta, la cultura y la transformación digital para poder tener una relación cercana con el usuario sin perder el enfoque que se le quiere dar, ¿no? Que es el académico, pero también que se le brinden las herramientas y recursos necesarios a los usuarios, ya sea estudiantes como académicos, investigadores, para que los procesos sigan siendo efectivos. Los principales rubros, enfocando, platicando un poco de ciencia abierta, pues, son el acceso abierto y la ética e integridad con la cual se está manejando todo el contenido, ¿no? También influye mucho la experiencia que se tenga con el usuario y del usuario y la infraestructura que creamos para brindar todos estos recursos. De ahí, bueno, que la transformación, pues, ayude a generar datos con los cuales modifiquemos el tipo de información que trabajamos o que divulgamos y que a través de ahí, pues, el consumo de información sea la adecuada. Y a través de esto, pues, también que se le dé visibilidad a los trabajos, ¿no? Científicos, autores y a la propia institución. Entonces, bueno, resumiendo, todo tiene que estar enfocado al usuario. Según este diagrama de la STM, todo está girando en torno al usuario y a partir de ahí es como vamos estableciendo los métodos, procesos y herramientas con las cuales vamos a ir trabajando, pero que sea sin perder la eticidad. Ajá. Entonces, esto fue un breve resumen de lo que se platicó en la sesión anterior. A partir de aquí vamos a continuar con el contenido del curso. Entonces, cedo la palabra a compañero Joel para que sigamos viendo el nuevo contenido. Gracias. Bien, pues, muchas gracias a todos. Recuerden que respecto a los temas y al resumen que nos comentó Nid, la idea es como recordar que estábamos viendo durante la sesión anterior vimos mucho esta parte conceptual, por qué es importante, qué es la preservación, la transformación digital, cómo eso nos va a impactar, etcétera. La intención de nuestra sesión para el día de hoy es revisar algunos temas que están relacionados, que tenemos que dominar un poquito más y tener muy claro para poder como ir navegando en este mundo, en esta nueva era de la transformación digital. Entonces, vamos a revisar algunos puntos importantes. Si a alguien le quedó alguna duda de los temas anteriores o alguien tiene o quiere que ahondemos en algún rubro en particular, por favor, coméntenlo en el chat y lo tomo con muchísimo gusto un poquito más adelante. Y la intención de hoy vamos a platicar un poco, primero, sobre el tema de algo clave, que es la parte de que mantengamos en mente algunos conceptos de tecnología. Entre ellos, vamos a hablar sobre el tema del código abierto, muy, muy brevemente, pero lo vamos a tocar. Luego, vamos a platicar un poco sobre el tema de la nube, de todas las soluciones en la nube y tratar de aclarar qué cosa se consideran este tipo de soluciones en la nube, cuál es la diferencia entre eso y un hosting como los que antes conocíamos, qué es una solución SAS o conocidas como SAS y otro tipo de soluciones, o sea, software en la nube, hardware en la nube, etcétera. ¿Y por qué lo queremos mencionar? Porque todo esto tiene mucho que ver con la transformación digital. Cada vez más se va a ver la tendencia de las instituciones y los países, etcétera, a adoptar este tipo de soluciones en la nube, ¿no? Y hay que tratar como de tener claro las ventajas y las desventajas. De hecho, lo vemos en la actualidad, hay cosas que adoptamos por convicción y hay cosas que adoptamos, pues, porque así nos va impulsando el mercado, ¿no? Por ejemplo, para las revistas científicas, índices, ¿no? Como el DOAJ, ellos dicen, ok, yo te voy a marcar cuáles servicios de preservación considero, voy a tomar en cuenta para que tú, para decir que tú estás haciendo una buena preservación, ¿no? Este, entonces, al final terminamos adoptando un servicio que puede ser marcado o puede ser predefinido o ir alineado con determinados índices y con otros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Omar también nos va a compartir un poco, porque obviamente este tema de la transformación digital, pues, nos hace movernos a vivir ahora en línea, ¿no? Estar trabajando a distancia, estar trabajando en las computadoras, etcétera. Y eso forzosamente implica que tenemos que tener mayor conciencia de que tenemos, es más probable que suframos ataques, hackeos. Entonces, tenemos que tener ciertas prácticas y cierta visión más clara sobre la seguridad informática, ¿no? Aquí vuelvo a repetir, últimamente, en este último mes, el DOJS ha sido muy, muy, muy atacado. Tanto a nivel de hackearlo, como a nivel de suplantar su identidad o hacer cosas que ponen en riesgo a las revistas. Y eso es porque probablemente no estábamos tan acostumbrados a darle una prioridad tan fuerte al tema de la seguridad. Y ahora se vuelve algo que tenemos que hacer y tenemos que estar como muy atentos de eso, ¿no? Entonces, vamos a comentar sobre la nube, sobre seguridad, un poquito solamente sobre storytelling. Y NIT nos va a presentar al final una herramienta de cómo podemos evaluar nuestros proyectos y cómo están con respecto a diferentes rubros que nos permitan ir montando a esta, a todos estos procesos de transformación digital, ¿no? Es decir, cómo podemos evaluar nuestro repositorio o nuestra revista, más allá del contenido, más allá de que si estoy llegando a un índice o no, más allá de la calidad del contenido o de la cantidad de mis metadatos para estar en un repositorio nacional, ¿qué otros rubros tengo que ver? Entonces, pues voy a comenzar con el punto número uno, que es el tema del Open Source. Les voy a compartir mis pantallas y, como siempre, ya saben que si alguien no la ve, pues solamente levanten la mano, o sea, griten y ya lo resolvemos. Este tema es solamente muy, muy breve, pero tiene que ver con cuál es la filosofía en el mundo en el que estamos, que es las revistas y los repositorios. Como comentábamos la vez pasada, estamos como en medio de tres grandes cuestiones, ¿no? La primera es, tenemos que asumir esta tendencia de cómo le entregamos la información a nuestros usuarios, pensando en su cultura, en sus costumbres, en su tecnología y en el nuevo tipo de dispositivos y con las formas de comunicación que tienen nuestros usuarios. Es decir, todo lo que hacemos debe tener un enfoque mucho más centrado en el usuario que antes. La mayoría de los proyectos de repositorios y de revistas han sido construidos con un enfoque centrado en el documento o en los metadatos del documento y no se ha tomado en cuenta al usuario, especialmente al usuario lector. Tal vez hay ciertas funciones desarrolladas para el usuario autor o para el usuario administrador de las plataformas, pero para el usuario lector no. Entonces, la primera tendencia con la que tenemos que estar trabajando es esta, ¿no? Tenemos que enfocar más trabajo hacia el enfoque hacia el usuario. La segunda tendencia es la transformación digital. Todo el mundo se está transformando y las instituciones académicas también, no pueden ser la excepción. Y nosotros tenemos que preparar nuestras revistas y nuestros repositorios para poder responder y poderse ajustar a todas estas cambios que están sufriendo de transformación digital. Y la tercera es el tema de la ciencia abierta. Dentro de eso, algo que vale la pena mencionar es que a nivel internacional, a nivel mundial, toda la industria del desarrollo de software y sobre todo toda la industria que tiene que ver con la transformación digital, que se conoce como DX también, transformación digital o DX, están mucho más influenciadas por el uso de software de código abierto. Se está buscando que haya más colaboración entre personas, entre procesos, y que todo esté mucho más conectado, ¿no? Entonces, vale la pena conocer esto porque, obviamente, los procesos de trabajo con los sistemas y con los desarrollos de software están orientados hacia la integración y a través de que se puedan identificar los procesos cada vez más transparentes, los procesos de trabajo que se llevan en los repositorios, en las revistas, los procesos de cómo fluye todo, todo el documento, cómo estamos financiando nuestros proyectos, cómo estamos haciendo nuestra evaluación de nuestras plataformas, etcétera, ¿no? Todo pensado con la intención de cada vez integrar más. Entonces, si trabajamos con software abierto o con software de código abierto, es más fácil que nos integremos hacia plataformas de e-learning, a plataformas MOOC, a la interacción entre repositorios y revistas, que aunque no lo, a veces no se ve, pero realmente existe muy poca interacción y, de hecho, lo más común es encontrar que el editor de las revistas no conoce en su institución quiénes son los bibliotecarios o no habla con ellos, ¿no? Los bibliotecarios en pocas instituciones conocen, interactúan y trabajan con las revistas, ¿no? Entonces, eso ahora tiene que trabajar porque tiene que cambiar porque estamos orientados al mundo que hay que integrar, colaborar e innovar. La innovación viene a partir de la integración y de la colaboración, ¿no? Utilizando tecnología abierta, procesos abiertos y una cultura abierta. Entonces, esta es parte de lo que tenemos que visualizar y, bueno, lo menciono porque, déjenme avanzar hacia una diapositiva que estoy buscando, pero lo menciono porque cada vez más existe este tema de que tenemos que trabajar con herramientas abiertas. Por lo tanto, el código abierto es fundamental, no solamente a nivel conceptual y a nivel de licencias, el acceso abierto y la ciencia abierta, sino que cualquier plataforma que seleccionemos para el uso, que va a llevar cualquier proceso de nuestras revistas o de nuestros sistemas, debe ser abierta y debe tener la posibilidad de que yo tenga el código abierto. En ese sentido, es fundamental. Si yo voy a elegir, por ejemplo, un sistema para X cuestión, no sé, una obtención de un dato estadístico o la visualización de mis contenidos o la transformación o la preservación de mis contenidos, ese sistema debe darme la posibilidad de acceder al código para yo hacerle los ajustes que necesite y pueda siempre tener la garantía de que voy a tener el control de mi informática y voy a tener el control de mis contenidos. Existen herramientas que están en línea y que son gratis o que son libres de costo, pero eso no quiere decir que tengan la posibilidad de que yo tenga el código abierto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Existen herramientas que puedo ver el código, pero no tengo la licencia para modificarlo o para aprovechar ese código. Entonces, tampoco es que sean totalmente abiertas. Entonces, yo debo cuidar que cualquier sistema que elija me dé el código, me dé el... Esto pasa mucho en fusiones, por ejemplo, cuando alguna dependencia de gobierno dice, bueno, pues yo tengo el conector con mi repositorio de nuestro país. Ah, perfecto, pásame el código. Ah, no, no, pero yo te puedo dar el servicio, pero no te puedo compartir el código. Entonces, debemos siempre tener en cuenta que toda inversión y esfuerzo que hagamos debe estar orientado a compartir y a que podamos tener el acceso al código. Entonces, bueno, en esta parte, con respecto al software libre, no sé si alguien tenga alguna duda o quieran que... Software libre y código abierto. No sé si alguien tenga alguna duda o quieren que comente algo adicional. Por favor, pueden comentarlo en el chat, ¿no? Y si no, este voy a... Vamos a abordar un poquito este tema de la nube. ¿Qué es este tema de la nube y por qué es importante? Realmente aquí le voy a dejar la palabra a mi compañero Omar. Solamente les quiero compartir este gráfico, ¿no? Cada vez es más, obviamente se va anotando de acuerdo al nivel de avance de cada país, pero cada vez es más el porcentaje o es mayor el porcentaje de organizaciones que van transfiriendo sus servicios hacia la nube. Es decir, en lugar de tener un servidor propio, en lugar de tener una conexión propia, una infraestructura propia y todo ese costo y todo ese tema, transferir cada vez más, ya sea solamente el software o ya sea solamente el software y el hardware, etcétera, hacia la nube. Y algo importante, si ustedes se dan cuenta, es que cada vez, por ejemplo, con respecto a los servicios de software, cada vez empresas, por ejemplo, como Microsoft, que en su momento era muy fuerte en el uso de software, de venta de licencias y el Windows y el Office y etcétera, están cambiando su modelo de negocios a decir, bueno, ahora necesito vivir en la nube. IBM, por ejemplo, que murió por culpa, o sea, había hecho una empresa mucho más restringida, está volviendo a través de ser una empresa que da servicios en la nube y esos servicios pueden ir mucho más allá de solamente te doy un hosting, ¿no? Sino de realmente brindar cada vez más soluciones. Sin duda, nos vamos a dar cuenta que con respecto a la oferta de servicios que tienen que ver con servidores y soluciones de hardware, Amazon es el que en este momento tiene la principal cuota de mercado y bueno, es parte de lo que vamos a comentar. Microsoft está creciendo en ese tema, aunque este es software de licencia, hay que tener cuidado con esas diferencias que ahorita vamos a comentar, ¿no? Entonces, es importante que veamos qué cosas pueden ser y qué servicios puede haber en el tema de la nube. Solamente un tema aquí. Y nos preguntan, ah, bueno, este precisamente va a ser muy útil para Omar un poquito más adelante, conforme avance con su presentación. Susana nos dice que cuáles son las ventajas de tener la información en la nube, probablemente, y las ventajas de tenerla en casa y sus desventajas, ¿no? Y que si no hay riesgo de que vayan a hackear la información o se pierda la información. Yo creo que en ambos casos, tanto en la nube como en casa, cuáles serían ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, le voy a ceder la palabra a Omar y para que podamos ir avanzando. Ok, gracias, Joel. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Los voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿ahí la pueden ver? Sí, 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 sí. Perfecto, entonces... Ok. Bueno, como comentaba Joel, pues en este tema de la nube, bueno, se ha vuelto muy común no escuchar este término de la nube, pero realmente hay que... tener algunos conceptos para entender claramente qué es a lo que se refiere. Y bueno, básicamente, pues aquí vamos a encontrarnos con una amplia gama de servicios. Como ya ha mencionado previamente Joel, los principales competidores ahorita a nivel mundial son estos tres. AWS es una abreviación de Amazon Web Services. De allí le sigue Microsoft con el servicio de Azure y Google con su servicio de Google Cloud. Entonces, bueno, para entender un poco mejor esto, vamos a retomar o más bien ver unos términos que también se han vuelto un tanto populares últimamente. No sé si han llegado a verlo, pero bueno, son estos de IaaS, PaaS, SaaS. Bueno, en este caso, lo que son las IaaS, podemos entender como una infraestructura como servicio. Bueno, viene de una agregación en inglés, pero básicamente significa esto. En esta infraestructura como servicio, lo que nosotros tenemos son que hay un proveedor que nos va a arrendar o nos va a ofrecer el servicio de que nosotros podamos alojar nuestras páginas o información en servidores que ellos tienen. Entonces, básicamente, ahí lo que nos están ofreciendo es ese alojamiento virtual. Nos da también facilidad de que eso lo podamos exponer al público y, bueno, pues así como tal, tenerlo como una página. En este aspecto, pues también involucra cuestiones de seguridad, de que si ofrecen certificados para que nuestra página sea segura, ofrecen servicios de firewalls para también darle cierta protección a nuestra información. Y pues todo esto, el proveedor lo va a tener dentro de un edificio o una planta física, es decir, un centro de datos. Entonces, esto es la infraestructura como servicio y es prácticamente lo que ofrece la gran mayoría de servidores de hosting. Hablamos, bueno, como por mencionar algunos, Godaddy o, este, bueno, en México, por ejemplo, Internet. Bueno, no sé, hay múltiples cantidades de proveedores, pero básicamente es como a lo que se van a limitar todos los proveedores de hosting. En el caso de los servicios de la nube, van más allá. Aquí podemos hablar también de un término que engloba al anterior, que es plataforma como servicio. En las plataformas como servicio, además de lo anterior, el proveedor también nos va a ofrecer el acceso como tal a un sistema operativo. También herramientas de desarrollo, administración de base de datos, análisis de negocios, es decir, en este caso ya estamos extendiendo aún más estas facilidades. Es decir, cosas que comúnmente podríamos llegar a hacer en la computadora, con estos servicios, soluciones en la nube. Más bien, podemos evitarnos la inversión de hacerlo con equipos propios y más bien estar como usando soluciones actuales y las cuales estamos arrendando a un tercero, es decir, a un proveedor de este tipo. Y bueno, de allí surge también, o más bien, hay otro término que también engloba a los dos anteriores, que es el de SAS, software como servicio. Aquí básicamente es que vamos a tener aplicaciones hospedadas. Es decir, aquí por ejemplo, este, a ver, algún ejemplo, perdón. Bueno, no se me viene ahorita un ejemplo específico, pero básicamente aquí aumentan las capacidades que tenemos de lo que podemos hacer con servicios que están hospedados en la nube. Bueno, igual ahorita queda un poquito más claro con los servicios que mencioné más adelante para aclarar estos temas. Bueno, quisiera aquí también mostrarles un gráfico que muestra, este, hacia julio de 2019, en qué posiciones estaban estos principales proveedores de servicios en la nube. Bueno, aquí Amazon Web Services, pues está encabezando a todos, es el mayor proveedor. Como les mencionaba previamente, ahí les sigue Microsoft con la solución de Azure. Un poco más abajo está Google con Google Cloud. Y bueno, a ellos se les considera como los líderes, pero hay algunos otros que están ahorita surgiendo y bueno, se les considera como, como jugadores de nicho. Este, es el caso que mencionaba Joel de IBM, pero también tenemos por acá a Oracle y Alibaba Clogs. Bueno, estos son algunos, pero igualmente hay más proveedores que también están surgiendo en este tema porque es un negocio que, pues está, está muy fuerte en este momento. Y bueno, ya desde varios años más bien, pero, pues es algo que va a ir creciendo bastante en los próximos años. Y bueno, este, voy a centrarme un poquito más ahorita en platicarles algunas cosas de AWS, es el servicio que yo más conozco. Para que nos hagamos una idea de la capacidad que tiene con este servicio Amazon, en su página ellos nos muestran cuáles son las regiones en las cuales tiene centros de datos. Los centros de datos, en esencia es un lugar físico, un edificio, lo que sea, pero básicamente oficinas físicas en las cuales ellos tienen muchos servidores, los cuales, pues están, bueno, están detrás de todos estos servicios que nosotros podemos utilizar. Y bueno, la mayor parte de todos sus centros de datos están en Estados Unidos, están ubicados en cuatro regiones geográficas diferentes. Y bueno, también hay un centro de datos en Brasil, por acá uno en África, en Europa, pues tienen varios. Los que están en azul son centros que ya están establecidos, los que están en anaranjados son centros que próximamente van a estar abriendo, como acá en España. Y bueno, pues como ven, están alrededor del mundo. Tal vez no está, o bueno, no se vea tal vez como demasiado tapizado en todos los países, pero con todos estos centros de datos, pues tiene una capacidad de cómputo bastante grande. Y bueno, ahí también, la idea de que ellos tengan estos centros de datos alrededor del mundo es para que se reduzca lo que es la latencia. La latencia es un término que se refiere a que se reduzcan los tiempos de respuesta. Imaginemos que tenemos nuestra página en un servidor que está en Estados Unidos y entra una persona de España y navega hacia nuestra página para que a esta persona que está en España le llegue a la página. Aunque nuestro servidor sea muy rápido, va a tardar, va a tardar en llegar porque la distancia para realizar esa conexión, bueno, en el caso de esta persona en España, debió haberse conectado a través de muchos servidores para llegar al nuestro. Es muy diferente a la forma en que, por ejemplo, desde México se accederá a ese mismo servidor. Hay una menor cantidad de servidores y por lo tanto la respuesta va a ser más rápida. Entonces, bueno, básicamente la idea de ellos de tener muchas regiones es precisamente para que por medio de algunos de sus servicios puedan aligerar esa velocidad o más bien puedan hacer más rápido esa respuesta. Que haya como copias de las páginas repartidas alrededor del mundo y la experiencia de usuario sea similar alrededor del mundo. Entonces, bueno, eso es como uno de los principales de este tipo de servicios. En el caso de Microsoft y de Google, pues también van a tener mapas similares. Quizá menos o más centros de datos, pero igualmente van a estar distribuidos alrededor del mundo. Y bueno, aquí, también como para que les hagan una idea de la cantidad de servicios que ofrece, en este caso Amazon con AWS, ellos ofrecen más de 175 servicios que los agrupan en estas categorías. Servicios que son para analizar datos, para una integración de aplicaciones, para realidad aumentada y realidad virtual. Bueno, aquí, en lo que es la categoría de informática, hay muchos servicios, pero uno de los principales es Amazon Elastic Load Computing. Bueno, son los siglos de S2 y básicamente eso vendría siendo como lo más parecido a lo que ofrece lo que son los proveedores de hosting comunes. Solamente que, bueno, aquí, bueno, en un hosting común lo que te ofrece el proveedor es, te doy cierto espacio en mi servidor o te rento un servidor dedicado y en ese servidor tú vas a tener cierta cantidad de almacenamiento, cierto ancho de banda, cierta cantidad de memoria RAM. Es decir, como que ya tienes especificaciones muy cuadradas o, bueno, igual y te lo pueden personalizar, pero van a ser unas capacidades que, en cuanto tú las contratas, para que tú crezcas eso, o sea, en cierto momento si tú requieres aumentar esa capacidad, puede ser un poco complicado que te la aumenten. Sobre todo cuando ya son soluciones que requieran de servidores dedicados. A diferencia de eso, en este caso, es demasiado escalable. Es decir, nosotros podemos empezar con una página que quizá al inicio no tenga mucho tráfico y requiera de un servidor muy pequeño. Y en cuanto nosotros querramos aumentar sus capacidades porque ya tenemos más visitantes, es demasiado fácil que se pueda administrar eso a través de estos servicios. Incluso si nosotros prevemos que quizá durante todo el año tenemos aproximadamente mil visitantes al mes, pero hay una semana en la que, porque va a haber un evento o por X razón, en vez de mil visitantes vamos a tener un millón de visitantes, o sea, ya se multiplica demasiado la cantidad de visitantes. Incluso en estas soluciones, pues también ofrece la capacidad de que no estés pagando durante todo el año por algo que vas a ocupar solamente un mes. Sino que llegado el momento, llegado ese evento, tú puedas aumentar tu capacidad de cómputo y pues responder a esa demanda. Entonces, bueno, tiene muchas facilidades, mucha flexibilidad en ese sentido, pero bueno, aquí también hay que tener bastantes conocimientos. O sea, bueno, adentrarse mucho en conocer estos servicios, porque incluso para alguien muy técnico en informática, en un inicio puede ser complicado entender todos estos términos. Bueno, pues también ofrecen muchas herramientas para desarrolladores, para el tema de internet de las cosas, el machine learning que ahorita está muy de moda, que es como uno de los inicios para que nosotros podamos llegar en algún momento a la inteligencia artificial. De hecho, un poquito más adelante les voy a mostrar un par de ejemplos que son interesantes, de servicios que van en este sentido de machine learning. Pero bueno, pues sí, aquí básicamente hay demasiada flexibilidad, hay demasiados servicios, y este, pues sí, puedes hacer bastantes cosas que no podrías ni siquiera imaginar con un servicio de hosting común. Ok, este, bueno, vamos a ver este servicio de Amazon Comprend, que se refiere, o bueno, tiene que ver con el tema que les comentaba de machine learning. En esencia, esto es un servicio de procesamiento del lenguaje natural, el cual utiliza el aprendizaje automático para encontrar información y relaciones en texto. Y no se requiere experiencia en aprendizaje automático, es decir, no se requiere ser alguien muy técnico para poder utilizarlo. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo sencillo. De hecho, eso que voy a mostrar son unas capturas de pantalla que se generó, bueno, generé a partir de una interfaz que tiene el mismo servicio de Amazon, es decir, cuando tú te suscribes y demás, y tienes acceso a los servicios. Si ubicas esta de Amazon Comprend, hay varias formas de utilizarlo, pero pues esta es como la más sencilla. Y aquí en su propia página del servicio, te da la opción de que tú indiques un texto que quieras que te analice. Entonces, pues ya tú lo ingresas aquí en este cuadro de texto y le das a analizar. Y va a generar un análisis que va en cinco sentidos. El primero de ellos se refiere a analizar entidades. Entonces, con ese texto que nosotros ingresamos, lo que hace con estas técnicas de machine learning es que detecta palabras que tengan cierto significado o importancia dentro del texto que tú ingresaste. Por ejemplo, aquí yo tomé un extracto de nuestra página web y lo coloqué aquí para que lo analice. Entonces, aquí, sin que yo lo hubiera especificado, me detectó que la palabra Sire es una entidad del tipo organización. Y por acá me dice Confidencia, es decir, el nivel de seguridad que tiene esta plataforma de que sí lo está identificando correctamente. Es decir, tiene un 64% de seguridad de que la palabra Sire es una organización. Después por acá identifica a México como una ubicación. De eso tiene una certeza superior al 99%. Después por acá, el 2012, detecta que se refiere a una fecha y de eso tiene una certeza del 75%. Y bueno, aquí la lista continúa, pero pues como ven en la parte de arriba, las palabras que me subrayó son a las cuales les encuentra algún tipo de significado. Entre ellas, pues también detecta por acá IBSA y DSpace también como... Bueno, IBSA como otra organización, DSpace como... No recuerdo exactamente el... Pero bueno, también le da como significado. Otro tipo de análisis que también realiza es respecto a frases clave. Es decir, la parte de tu texto que le da significado. Es decir, que si solamente leyéramos esas frases, sabríamos de qué está tratando. Entonces, bueno, IBSA también nos lo va desglosando término por término. Y este... Básicamente, pues aquí vemos el subrayado, de cuál es considerar aquí el sistema que son las partes más esenciales de nuestro texto. Otro análisis va en el sentido de detectar en qué lenguaje está nuestro texto. Igualmente aquí, sin que yo le dijera nada, detectó que está en español y tiene un 99% de certeza que ese es el lenguaje. Por otra parte, también nos va a hacer un análisis del sentimiento. Es decir, nos va a identificar si el texto es neutral, es positivo, es negativo o tiene cierta mezcla. En este caso, pues, identifica que un 79% del texto es neutral y un 20% es positivo. Y finalmente, pues, nos hace también un análisis de la sintaxis. Es decir, nos detecta pronombres personales, verbos, bueno, demás cosas así de... ¿De qué sería? ¿Gramática o ortografía? Bueno, creo que más, 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 más gramática, ¿no? Pero bueno, nos va a ir detectando ese tipo de cosas. Y bueno, aquí se preguntarán, pues, ¿esto para qué nos sirve? Yo, yo de qué, qué uso le podría dar a esto. Si vamos, por ejemplo, a este análisis del sentimiento y lo pasamos a un ejemplo de... No sé, que quisiéramos... Bueno, tenemos redes sociales y en estas redes sociales recibimos comentarios de visitantes, de usuarios que tenemos. Y si estos comentarios los recopilamos y se los ponemos aquí a analizar, nos va a poder dar una retroalimentación si nuestros usuarios nos están haciendo comentarios positivos, negativos. Es decir, aquí podríamos identificar si hay molestias en ellos. Esto, si tenemos pocos comentarios, pues, quizá no tenga mucho sentido porque lo podríamos hacer directamente, pero si en algún momento tenemos demasiados comentarios que se vuelva muy difícil analizarlos todos, pues, ya le vemos sentido a este tipo de herramientas. Bueno, es por decir algún ejemplo, pero igual a los otros tipos de análisis podríamos encontrarle alguna utilidad. Otro servicio interesante es el caso de Amazon Polly. Básicamente, esto es un servicio que convierte texto en habla verosímil y nos permite crear aplicaciones que hablan y, bueno, por si han oído el término, básicamente es un servicio de texto a voz por sus siglas en inglés. Es conocido como TTS. Y básicamente, no es algo nuevo esto, pero lo que sí es nuevo es que con tecnologías actuales han podido ellos lograr que la voz de este tipo de tecnología se asemeje mucho a la voz humana. Utilicen algo que le llaman redes neuronales. Y voy a mostrarles un ejemplo. Espero que se alcance a escuchar bien. Bueno, este ejemplo es un extracto de un artículo que está siendo leído con esta tecnología de Amazon Polly. Estoy aquí abriendo el artículo para que lo vayamos comparando. Ok. Ahí está. No me quedo. Acá está. Acá está. Acá está. Reseña titulada El apartamento de Pau en Urano Autor José Andrés Díaz Hernández De la Universidad Autónoma de Querétaro Correo electrónico LaFactory92 Arroba Outmail.com Libro reseñado Preciado Pau De 2019 Un apartamento en Urano Crónicas del Cruce México Anagrama 309p Las estrellas me hipnotizan sin querer dando vueltas como en un carrusel Las galaxias van rotando junto a mí van llevándome hacia ti Fangoria en el centro del universo del álbum Absolutamente Hay escritores cuyo pensamiento resplandece de tal manera que se asemeja al de los astros que navegan por el universo a través de las galaxias Reseña titulada El Ok Corto pero bueno como podrán La voz es no está tan robotizada es decir yo no se oye como no se si han visto los videos de Anonymous que que está bastante este robotizada la voz En el caso de las voces en español este es un poco reciente que que implementaron este tipo de tecnología En el caso de las de inglés obviamente eso ya está más avanzado y más opciones y eso ya incluso más este menos sintéticas más más como como de humano Entonces bueno son un par de servicios que que ofrece aquí este Amazon en el tema de Machine Learning otra cosa que también diferencia a este tipo de servicios de hosting cualquiera es que además de ser tantos servicios también nos permiten que los administremos desde lo que ellos llaman la consola que es una interfaz web es decir una página web o también para quienes se acomodan más o están más cómodos con texto es decir refectar comandos personal técnico para ellos existe lo que es Amazon como la interfaz básicamente cualquiera de los servicios que tiene esta plataforma pues va a estar o más bien vamos a poder administrarlo simplemente escribiendo comandos o también para algunos de ellos vamos a poder los administrar mediante algo que en programación conocemos como SDK un kit o un conjunto de este de software de desarrollo y esto pues está disponible para distintos lenguajes que son los que están aquí enlistados y este pues sí esto le da todavía más poder a a esta solución porque cuando cuando ya se está hablando de administrar una cantidad muy grande de servidores y el estarlos administrando a mano puede ser este o no no necesariamente servidores sino muchos servicios administrarlos a mano puede ser una tarea complicada y ya mediante estas herramientas este pues se vuelva algo más fácil entonces bueno retomando un poco de lo que comentaban hace un momento de una duda de permítanme ver el comentario era este en lo que en lo que Omar encuentra la parte de la los comentarios que y la duda que nos hicieron por ahí lo lo primero que sería importante este conocer bueno reiterar es con respecto al tema del análisis de textos este si es es un tema que puede sonarnos nuevo novedoso porque apenas es algo que estaríamos conociendo en revistas y en repositorios en bibliotecas como una herramienta que ya podamos usar ¿no? pero es algo fundamental porque cada vez más se va a utilizar este tipo de herramientas para medir muchas cosas por ejemplo pensando en posibles aplicaciones ¿no? este ¿qué tanto impacto tiene el uso o la consulta de las tesis o la consulta de los de un artículo de mi revista en el sistema MOOC de la institución a lo mejor dentro de las labores que tiene un alumno es entrar consultar un artículo generar un contenido y a partir de ahí mandar elaborar un trabajo ¿no? esos trabajos que esos alumnos elaboraron a partir de la lectura del texto fueron contenidos que hablan en un sentido positivo en un sentido negativo que expresan que palabras usan más es decir para poder tratar de identificar de nuestra revista imaginemos de todo lo que tiene nuestra revista cuántas veces se han expresado de manera negativa positiva cuántas veces han generado una determinada emoción y cuál ha sido ese parámetro qué palabras clave por ejemplo o qué términos utilizan más a partir de las lecturas de nuestros textos imagínense que editamos artículos de informática entonces a partir de la lectura de nuestros textos la gente habla más sobre acceso abierto sobre software libre sobre licencias GNU sobre interoperabilidad sobre tal cosa ¿no? entonces el análisis de textos sí es un tema que es muy muy interesante conocer por ejemplo de todo el contenido que tenemos en un repositorio o en un sistema cuál es la cobertura temática la cobertura regional etcétera ¿no? obviamente esto va enfocado a que y esto es algo que están avanzando muchos sistemas este a llegar a conocer y no solo conocer ¿no? sino tratar de interactuar con los sentimientos de las personas en ese sentido diferentes sistemas llevan diferentes niveles de avance obviamente un sistema como los sistemas como facebook pues tienen muchísimo avance en el tema del machine learning y están tratando de entender en qué momentos estamos realmente emocionados enamorados deprimidos etcétera este y eso va influyendo mucho en muchas cosas ¿no? pero bueno este tema de análisis de textos aunque ahorita Omar mostró uno que es el de Amazon que tiene un nivel gratuito y un nivel de pago obviamente Google ofrece el propio y así cada vez hay más pero también existen herramientas e iniciativas de software libre que permiten o que están buscando también desarrollar por ahí en la explotación de datos en la parte de análisis de Big Data y en la parte de análisis de textos ¿no? la idea es como tratar de transmitir qué se puede hacer pero no pensar que solamente Amazon existe y que es el que lo pone ¿no? sino que esto es hay iniciativas en todo el mundo tanto abiertas como de pago como híbridas hay de todo los niveles y lo importante es tratar de identificar hacia dónde va el posible análisis ¿no? la parte de las métricas que solemos conocer orientadas a las citas y tal y es la parte de la evaluación de los contenidos pero este tipo de análisis nos van a llevar a un conocimiento mucho más allá y sobre todo a la interacción con los usuarios lo cual implicaría también después analizar o empezar a establecer ciertas normas ¿no? ¿hasta dónde empieza o cómo aplicar este tipo de análisis manteniendo una ética y no empezando a ser invasivos etcétera pero bueno que están las herramientas aquí ¿no? entonces bueno esa parte quise simplemente mencionarlo como refuerzo a lo que comentó Omar con respecto al sistema de que también ofrece Amazon y que existen otras alternativas también para transformar o para leer los contenidos sin que se escuchen como anónimos ¿no? porque ahora ya uno escucha esa voz y ya da miedo o da estrés o da risa dependiendo de qué hábitos tengamos de las consultas en línea pero algo que sí es muy interesante es que el uso de este tipo de herramientas que sean capaces de leer el texto con una mucho mejor estructura o sea que respete la puntuación los acentos el tono y que sea capaz de decirnos a ver te voy a leer el título resumen sección 1 sección 2 eso es lo más importante que hay que resaltar que si uno le entrega al sistema un archivo bien estructurado el sistema es capaz de leerlo indicándonos en dónde está y no solamente aventarse una lectura plana que uno no entendería de qué habla este robot sino que realmente nos va guiando sobre qué está leyendo ese tipo de herramientas son fundamentales que pensemos en integrarlas sobre todo porque cada vez las personas están en línea no siempre vas a tener la posibilidad de leer sino que es más fácil escuchar por decirlo así es más fácil tener audiolibros sobre todo cuando estás en movimiento y es necesario y es fundamental dar desde las revistas y los repositorios dar acceso incluyente entonces también para personas que tienen problemas de etcétera el ofrecer algo así bien estructurado que le facilite la lectura sin que se pierda es muy importante es en los dos sentidos obviamente el tener que la máquina lea por ti pero con una buena estructura te agiliza muchas tareas o el que la máquina te dé a las personas que lo requieren la capacidad de acceder al contenido que de otra manera en un PDF por ejemplo es totalmente inaccesible y no hay un sistema que lo pueda leer de manera comprensible y de manera loco son los dos puntos perdón Omar sí muchas gracias bueno igual yo voy a recordar algo que también veo como importante otro ejemplo de la aplicación de esto del análisis de textos esto también en cierto momento puede ayudar a que se puedan generar búsquedas semánticas es decir he visto que seguimos actualmente nuevos webinars cosas así en las cuales seguimos dedicando tiempo a educar a las personas a hacer búsquedas siendo que deberíamos educar a la máquina a que entienda las búsquedas de las personas entonces bueno es algo que pues está interesante que en su momento puede ayudar a este tipo de herramientas de búsqueda semántica y bueno ya encontré por acá las preguntas que había veo que muchas bueno varias se refieren al tema de seguridad en la nube qué tan segura es la nube a futuro este bueno antes que nada cualquier sistema informático siempre va a ser susceptible a vulnerabilidades es decir en temas de seguridad siempre hay que ir llevando a cabo diversas medidas que nos ayuden a estar lo más protegidos posibles es decir siempre vamos a estar con cierto grado de vulnerabilidad lo importante es que ese grado de vulnerabilidad lo reduzcamos es decir llevamos a cabo prácticas que nos ayuden a que sea el mínimo posible exponernos lo menos posible entonces ya sea la nube o una solución que un poco técnicamente se le conoce como compramaíz es decir una solución de tener nuestros propios servidores en casa cualquiera va a tener su grado de seguridad o de seguridad ahí depende mucho de de quien esté encargado precisamente de este tema de seguridad y que prácticas esté llevando a cabo entonces bueno igualmente muchos de los servicios que ofrece en este tipo de plataformas están totalmente enfocados a ese tema de seguridad igualmente todos los servicios o bueno gran parte de los servicios que en los que nosotros como tal tenemos más parte de administración en el tema de esto por ejemplo de Amazon por ejemplo si nosotros estamos creando una máquina virtual nueva desde el momento que la estamos creando hay ciertos parámetros que podemos configurar para hacerla más segura desde el hecho de que el disco duro en el cual se va a estar almacenando la información esté cifrado o el hecho de que pongamos ciertas políticas de acceso a la red en la cual está este servidor es decir hay distintas técnicas distintas cosas que nos facilitan estas soluciones para hacer más segura nuestra aplicación o nuestro servicio a través de estas plataformas entonces bueno en resumen ese grado de seguridad pues va a depender en gran medida de quien lo esté administrando y que esté usando correctamente las opciones ventajas de tener la información en la nube bueno pues hay muchas depende de la situación es decir si no contamos con servidores físicos es una gran alternativa porque como mencionaba previamente va a permitir que nosotros escalemos nuestras necesidades y gastar únicamente lo que necesitamos es decir es un dilema muy grande cuando nosotros vamos o más bien vamos a poner un servicio en internet una página web es un dilema muy grande el determinar que características va a tener el servidor en el que lo tenemos que poner es decir que si cuántos procesadores cuánta raw cuánto almacenamiento o sea todo ese tipo de cosas comúnmente o bueno una solución así en casa desde un inicio tenemos que prever demasiado a futuro y al final con ese tipo de situaciones terminamos comprando servidores muy grandes que hay ocasiones en que no se están ocupando realmente o sea en su momento tal vez fuimos muy optimistas o puede irse también al otro extremo que fuimos muy pesimistas es decir que no 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 preve preveímos correctamente que iba a haber un crecimiento muy exponencial y el servidor se nos quedó chico en seis meses entonces bueno en situaciones así este pero no ves una solución perfecta porque como les digo lo puedes escalar a tus necesidades y pagar únicamente por eso pero si hay que tener buen dominio de de esos servicios para poder explotarlos correctamente este ok bueno para no conseguir mucho tiempo igual y otras este preguntas vamos al al final para que alcance a comentarles lo que es el tema de seguridad exacto para no nos vayamos a descuadrar del tiempo exacto ok bueno en este tema de seguridad digital pues quisiera comenzar hablando de lo que es un hacker porque es un término que se ha desviertado bastante pero la forma que fue concebido y de hecho esto lo encontramos en un glosero de términos de esta organización que es el IETF ellos son quienes definen muchos de los estándares con los cuales actualmente funciona internet en su glosario ellos dicen que un hacker es una persona que se deleita en tener una comprensión íntima del funcionamiento interno de un sistema computadoras y redes de computadoras en particular y pues este término a menudo se usa incorrectamente en un contexto peyorativo donde cracker sería un término más correcto bueno pues si los medios es decir periódicos revistas películas de Hollywood cosas así nos han dado como o han desviertado este término pero en su origen pues es pensado para personas que que simplemente pues tienen gusto por la tecnología entonces pues si ya se ha vuelto muy popular el decir hackear y demás pero realmente quienes hacen esas técnicas pues son criminales informáticos piratas informáticos por llamarlos de alguna otra forma pero pues un hacker va a ser pues una persona buena ¿no? entonces bueno aclarar ese tema pues pasamos a lo siguiente que que creo que a veces también nos causa cierto cierto humor o cierta duda de de cuando oímos el tema de la deep web de la dark web y pues igualmente no no siempre lo tenemos tan claro entonces bueno pues quiero contarles aquí de qué se trata ese tema brevemente pero bueno para entenderlo necesitamos entender también este concepto de qué de qué es el clear net clear net se le considera a todo lo que nosotros actualmente conocemos como internet es decir básicamente son todas aquellas páginas a las cuales nosotros tenemos acceso sin ninguna contraseña sin ningún usuario es decir por ejemplo yo navego a yahoo.com y pues puedo ver el contenido de la página sin problemas navego a qué será este no sé alguna página de gobierno o alguna página de una empresa y pues ahí veo cierto contenido aunque no aunque no 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 seamos muy conscientes de eso igualmente nosotros somos usuarios de la deep web lo que pasa es que la deep web es diferente de la dark web la deep web básicamente son todas aquellas páginas aplicaciones en internet que no están accesibles o no son visibles por buscadores como google yahoo bueno todo ese tipo de sistemas que van indexando las páginas y no son accesibles porque ya sea que se generen como respuesta a una interacción nuestra es decir cuando nosotros hacemos una búsqueda o porque están detrás de un sistema de protección es decir posiblemente detrás de o más bien para ingresar a ellas tenemos que ingresar un usuario y contraseña o nos validan por ip en el caso de bases de datos o revistas contratadas eso eso realmente es la deep web es una parte de internet que no está accesible para todo mundo solamente ciertas partes son accesibles para quienes tienen el acceso correcto y se calcula que alrededor del 10% de las cosas en internet están en este ámbito o en esta sección de clear net y aproximadamente el 90% son parte de la deep web de la web profunda y dentro de esta web profunda se encuentra la dark web pero esta dark web realmente representa una una fracción muy pequeña es aproximadamente el 0.1% del internet y en esencia esto se refiere a páginas que no son más accesibles para para buscadores aunque bueno eso es algo que por ahí hay quienes están tratando de indexarlo pero bueno además de que no son accesibles para para buscadores no son accesibles tan fácilmente es decir tú si abres tu este navegador chrome y quieres acceder directo a ellas no vas a poder esto se debe a que utilizan ciertas formas de conexión o bueno ciertas redes protegidas que que impiden que tú entres directamente y necesitas usar cierto software específico o ciertas herramientas para acceder a ellas y bueno pues todo esto en su conjunto es lo que conocemos como como internet de ahí pues ya puede haber otros términos o cosas cosas para por ahí que que se relacionan a esto pero básicamente pues esto creo que nos nos aclaró un poco este tema de que es la web profunda la web oscura y demás que que pues causa mucha confusión a veces en el tema específico de la web oscura pues como les mencionaba hay distintas redes o herramientas que necesitamos utilizar para acceder a ella y pues estas son algunas Freenet Ceronet y 2P de todas ellas la más popular y más usada es Tor básicamente Tor es una red de la cual tú puedes hacer uso si te instalas un navegador que se llama Tor precisamente el que tú te instalas este navegador no implica que estés haciendo algo ilegal de hecho también es algo muy este un gran mito de que si tú entras a a esta parte de internet te vas a encontrar con con cosas ilegales con cosas así y pues sí si hay cosas ilegales pero no es lo único que hay allí de hecho este tipo de redes también lo usan personas que que tienen ciertas restricciones en su país para acceder a contenidos o que quieren llevar a cabo cierta este cómo decirlo que son activistas sociales entonces que están protestando o algo por el estilo este tipo de personas suelen usar estas redes porque entre otras cosas pues también prometen tener cierto nivel de seguridad anonimizarte es decir que tú seas anónimo al navegar esto porque básicamente digamos que tú te conectas en un punto A y si quieres entrar a no sé a la página de Facebook y este es nuestro punto B entre nuestro punto A y nuestro punto B en una conexión normal pues quizá tendrías que dar dos dos saltos es decir desde nuestra computadora pasar a otro servidor y a otro servidor y ya entras a Facebook pero en esto no aquí tú tienes que pasar por varias varias partes que son llamados nodos y estos nodos básicamente pues al estar aquí en medio te anonimizan es decir acá Facebook ya no va a detectar directamente tu IP sino va a detectar la de uno de estos nodos entonces bueno esa es la idea o por qué surge este tipo de tecnología pero realmente también tenemos que tener cuidado si usamos esto es decir si ya lo conocen y lo han usado no crean que es algo que realmente nos anonimiza porque estos nodos que están aquí en medio podrían también estar llevando un registro de nuestra actividad o incluso también espiando nuestra actividad bueno por ahí hay artículos que hablan sobre este tema más a fondo pero pero es posible eso el que estos nodos nos estén espiando y bueno aquí rápidamente menciono este término ras va vinculado con los que se mencionaba previamente pero esto se refiere a ransomware como un servicio es decir esto nos nos habla de que bueno es algo que nosotros este o bueno como decirlo igual y si se han oído este término de ransomware es algo que ha estado muy de moda en los últimos años que son este es un tipo de malware que se instala en tu computadora o en algún servicio o en la nube el cual básicamente te bloquea tu información y te pide un rescate económico para que te la libere entonces en la actualidad pues existe incluso este modelo de venta que las personas que crean este tipo de ransomware lo venden como un servicio entonces esto nos habla de que no necesitamos ser expertos o demasiado inteligentes pues para poder llevar a cabo ataques de este tipo o cualquier otro tipo de ataques en internet no se necesita ser muy muy experto en estos temas de seguridad para poder llevarlos a cabo sino simplemente alguien con cierto nivel de malicia y la tecnología adecuada puede llevarlo a cabo y bueno pues eso es lo que se comercia y pues si se comercia con ello en la dark web y bueno eso del comercio en la dark web pues ahí también es donde toma sentido la existencia de las criptomonedas que no es único uso pero principalmente se usan allí porque es una forma anónima de pagar por un servicio de este tipo bueno criptomonedas me refiero pues como el famoso bitcoin y bueno vayamos a un par de cosas que la primera de ellas es hablarles de algo que se conoce a un tipo de ataque que se conoce como defacement básicamente o en términos simples es un ataque a un sitio web el cual cambia su apariencia visual entonces aquí este pues quiero mostrarles una página esta es su captura de pantalla pero esto lo podemos encontrar en lo que bueno ya que conocemos el término clear web esto lo podemos encontrar en la clear web no necesariamente que usamos un navegador todo ni cosas por el estilo simplemente entrar aquí a song-h.org y si nosotros nos vamos a esta parte de archivo aquí nos vamos a encontrar con que hay un listado en el cual podemos ver que personas que se dedican a hacer este tipo de ataques van registrando aquí que hicieron ese ataque por diferentes motivos puede ser que sean activistas sociales y que están tratando de esparcir más lo que hicieron es decir que lograron vulnerar un servidor y demás o pues simplemente quieren presumirlo no sé la motivación pues puede ser muy distinta pero básicamente ellos aquí van diciendo miren entre a tal dominio y pues allí hizo un ataque de este tipo un defacement entonces pues aquí podemos ver entre estas opciones o incluso tiene por acá un buscador aquí pues se me ocurre a mí buscar páginas que que su dominio diga ojs ah bueno eso sí aquí tiene un captcha que a veces es es muy difícil de descifrarlo aunque no sea hay un robot no lo entiendo déjenme ver si a ver este es de f n v no h u v n listo bueno de inicio no me lo encontró directamente pero le voy a dar un clic aquí para que haga una búsqueda más extensa bueno aquí vamos a encontrar pues ataques que se realizan en distintas partes y pues no 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 siempre que seamos atacados con un ataque de este tipo va a aparecer obligatoriamente aquí pero pues es una forma de de saber si es que hemos sido vulnerados de esta forma no ok voy a darle me parece que sería por acá me he regresado a una parte a ver bueno voy a hacerlo aquí un poco más grande aquí como ven pues son páginas de distintos países pero pues en todas ellas aparte de su dominio tiene la palabra de ojs estando para para gestión de revistas y déjame ver creo que seríamos acá en el mirror vamos a ver por ejemplo este de acá de canadá ajá no sé si conozca archivo internet bueno el archivo de internet que va creando como capturas de pantalla de las páginas a través del tiempo pues ellos son algo aquí similar pero crean como capturas de estos hackeos de este tipo de ataques acá nos dice incluso el dominio o la parte en donde se puede ver este ataque en acción y pues como es un ataque muy reciente aquí vemos que sigue activo entonces pues se refiere a esto este tipo de ataques de face man que ya sea que te meten una imagen de este tipo o tu página principal pues te la cambian por por alguna imagen de este estilo también y como les decía puede ser que esto lo hagan como por algún fin de protesta o simplemente por porque puede no no sé la razón es lo de menos pero pues aquí pueden encontrar esto y pues ir navegando quizá este ver ejemplos más locales por ejemplo acá algo más cercano a Brasil si siguiéramos acá pues encontraríamos seguramente de nuestro país aquí hay uno de México y bueno incluso acá con la búsqueda pues quizá buscarnos directamente entonces bueno quería mostrarles esto ahí por si les interesa este buscar sus propias páginas bueno quienes administran una página de revista de biblioteca igual les llama la atención esto otro tema este bueno va algo parecido pero pues esto es en cuanto a filtración de datos con nuestros correos en este caso vamos a tener dos servicios uno de ellos fue lanzado por Firefox Firefox Monitor pero se está alimentando de la base de datos de este otro que se llama Java Beam Pound dice algo así como si he sido vulnerado bueno un poco peyorativa esta palabra pero básicamente es lo que nos da a entender esta página fue creada hace algunos años por un hacker un hacker bueno si queremos llamarlo así y pues aquí él recopila información de distintas partes y básicamente aquí tú puedes ingresarle a tu correo electrónico y preguntarle si ha sido vulnerado en alguna ocasión entonces veamos por ejemplo con mi correo ok bueno esta es una de las opciones me dice buenas noticias no no se ha encontrado es decir no ha sido vulnerado pero puede haber ocasiones en las que yo ingrese alguno déjame ver si era este este tampoco poco bueno puede haber ocasiones en las que aquí nos diga malas noticias y que si ha sido vulnerado vamos a ver creo que acá si me detectaba vamos a ver ok ok este es un correo personal por hoy y básicamente aquí me dice que se encontró que mi dirección tiene una filtración de datos conocida y aquí algo importante si es que usan esto es que deben entender que este tipo de vulnerabilidades de filtraciones no siempre son por ustedes no son culpa de ustedes pueden ser también porque las empresas a las cuales en algún momento les proporcionamos nuestros datos o nos registramos en ellas como es el caso aquí de adobe que me registró ya en esta página hace tiempo en cierto momento adobe pues tuvo una vulnerabilidad que provocó pérdida de datos es decir se comprometieron datos que ellos tenían almacenados entre ellos iba pues mi contraseña entonces bueno si ustedes se encuentran aquí dirán pues es algo muy malo o que pasa que tengo que hacer pues la recomendación inmediata sería que si no lo han hecho recientemente pues cambien su contraseña pongan una contraseña pues más segura bueno no precisamente más segura sino pues que que tenga cierto grado de seguridad y pues muy probablemente no haya problema ya posteriormente por por este tipo de filtraciones pero bueno igual es algo que que puedan ir viendo cada cierto tiempo a ver si no no ha sido expuesta esa información pero bueno igualmente que o de la misma forma que esta otra página pues este servicio también va a buscar en ciertas bases de datos en ciertos sitios donde se suele encontrar este tipo de información pero no significa que si aquí me dice que no no ha sido vulnerado no significa que realmente no lo haya sido es decir nos va a advertir de de cuando lo hemos sido o en donde pero no no de todos los casos o sea puede haber ocasiones en que ni siquiera se haya hecho público que que nos vulneraron ok entonces bueno para concluir con este tema pues quisiera dar unas recomendaciones generales muy breves este tema de seguridad es bastante amplio es algo que nos podría llevar bastante horas el estar hablando de ello pero básicamente pues para estar más seguros en internet traten de mantener perdón traten de mantener actualizados todos sus sistemas los de uso personal es decir su sistema operativo sus aplicaciones de su propia computadora si tienen páginas en internet este pues también las aplicaciones que estén detrás de ellas traten de que estén lo más actualizadas posibles porque esto va a ayudar a reducir su grado de vulnerabilidad es decir entre más actualizado más seguro vamos a estar sus contraseñas pues lo más recomendable cambiarlas periódicamente no reutilizarlas si es que lo hacen es decir no hacen la misma contraseña en 10 sitios porque si se vulnera o se da a conocer su contraseña en uno de ellos pues ya les están dando la llave a a estas gentes para que a estos criminales para que puedan acceder a otros tantos servicios más que con los que cuentan tratan de usar también contraseñas complicadas pues aquí doy un ejemplo un tanto sencillo pero pues básicamente entre más larga la contraseña y más variedad de símbolos cosas así tenga más se complica pero bueno igualmente esto tenemos que reforzarlo con otro tipo de técnicas es decir cuando la aplicación nos lo permita pues activar algo que se llama autenticación de dos factores si no lo conocen básicamente es un tipo de autenticación con la que nosotros teniendo una no sé quizá una aplicación en nuestro teléfono al momento que estamos ingresando aparte de poner nuestro usuario o contraseña debemos ingresar un código que se genera en ese momento o existen también otras en las que nos envían este código como un sms es decir hay variantes pero básicamente aparte de nuestro usuario y contraseña tenemos que validar que somos nosotros por un medio adicional igualmente para una relación a esta parte de contraseñas para que les sea más fácil guardar o gestionar tanta contraseña y sobre todo si son difíciles pueden hacer uso de herramientas que son especialmente para esos fines que se llaman gestores de contraseñas pueden encontrar muchas soluciones en internet al respecto igualmente pues traten en la mayor medida de lo posible el evitar el uso de redes wifi públicas es una forma bastante fácil de regalarle nuestra información a los criminales es decir ellos pueden ponerse en medio de su conexión y estar viendo todo lo que están haciendo a través de esa red pública y bueno como para tratar de evitar o más bien como medida de prevención para ataques de ransomware o otro tipo de situaciones pues tratar de llevar respaldos continuamente de nuestra información entonces bueno básicamente eso es lo que quería contarles del tema de seguridad pero ahorita voy a darle la palabra a mi compañero Joel y un poco más adelante si hay espacio para dudas al respecto pues ya lo iremos revisando perfecto si pues la la parte interesante en este tema yo creo que si sería muy importante pues estar muy atentos de los passwords de la manera como configuramos conocer el tema de la seguridad porque ya estamos cada vez más en línea ¿no? entonces de repente no verificamos hay cosas que con el tiempo no nos vamos dando cuenta ¿no? por ejemplo tenemos nuestro correo principal y tenemos el correo de recuperación si en los dos tenemos el mismo password entonces estaríamos en problemas si si alguien se entera de nuestra contraseña ¿no? este o el correo principal tiene como correo de recuperación el de Gmail y luego el de Gmail tiene como correo de recuperación el principal entonces son pequeños detalles que de repente no cuidamos y nos puede implicar ahí un problema ¿no? entonces hay que cuidar todo ese tipo de cosas ¿dónde está? por ejemplo en la actualidad los sistemas utilizan esta cosa que es autenticación de dos de dos factores y al final todo lo confirma con el celular ¿no? entonces puede que tengamos grandes configuraciones de seguridad pero si todo está direccionado al celular y el celular no no está protegido nos lo pueden robar fácilmente pues ya estamos en problemas también ¿no? entonces bueno son algunos de los detalles yo creo que sería muy importante que Omar contara a comentar al menos un par de sistemas de gestión de contraseñas viendo que por ahí este nos están nos están preguntando alguno alguno libre alguno que no solamente para también terminar de de compartir este tema yo ahorita hice esta esta prueba con uno de mis correos y a mí se me salió la carita triste de que este me han llegado a vulnerar servicios con los que yo estaba registrado con este correo ¿no? y si pone ¿qué qué plataforma en qué fecha ¿no? algún día en el 2012 al Dropbox este sitio Dailymotion la verdad no sé qué es ¿no? este aquí otro que tampoco sé el propio LinkedIn SpamBot ¿no? este pero es interesante porque a veces uno va dejando su rastro en un montón de lugares o de sitios que no recuerdas o al menos yo no recuerdo algunos de esos ¿no? este y que vale la pena pues estar como muy atento sobre todo quienes ya tenemos correos que pues ya llevan un tiempo y no le hemos cambiado el password durante ya mucho tiempo si es si es un tema de estar como atentos ¿no? este bien o María Tomos ya comentó este punto para el caso del uso personal que se puede usar este software KeyPass o MacPass ¿no? ambos son gratuitos y se usan en la computadora hay uno que se llama PassVault que también me parece software libre este y bueno ya al final Omar contestará algunas otras preguntas como la de Roberto u otras ¿no? no sé Nid ibas a comentar algo este no nada más para para recordar que cualquier duda de todos no se comentará al final de la sesión estamos un poquito sobre tiempo entonces trataremos de apresurarnos para tocar todos los temas que se tenían previstos para el día de hoy bueno hacia adelante yo no 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 Nid sigue perdón este continuando con con el curso y con el temario y para despejarnos un poquito tenemos preparados para ustedes otra dinámica que es similar a la de la sesión anterior para que este nos despertemos después de de ver los temas les vamos a pedir por favor que se conecten a este enlace pueden ingresar desde su computadora o desde su celular al ingresar les va a pedir un un código voy a compartir mi pantalla para que vean cómo se trabaja tienen que ingresar a cajúd es la herramienta que vamos a ocupar el día de hoy es uno es una herramienta ya sencilla vamos a darnos tiempo unos 5 minutos para trabajar toda la dinámica por favor si tienen problemas para ingresar a la plataforma avísenos por favor ahora el código que se tiene que ingresar es el siguiente 369891 por favor si lo pueden ingresar en la plataforma cuando ingresen yo voy a hacer aquí la prueba de cómo se se ingresa yo voy a ingresar el pin y al ingresar me pide que gire la ruleta para que se me asigne un nickname una vez que ya lo gire ya me lo selecciono de forma aleatoria le pongo adelante con el con el nombre con el botón vertical donde va me comparte puedes copiar pegar en el chat la clave para que así todos quienes quieran puedan este ah ahí está ahí está en el chat el un pin o bueno la clave para quien quiera por favor entren y así ya lo podamos probar no ajá nada más esperamos a que se conecten las personas vamos 20 yo aquí veo que somos 38 personas entonces me escribieron que tienen problemas para volver a entrar a Blue Jeans que les aparece que está bloqueada la sesión que como pueden volver a ingresar ya desbloqueé la sesión pueden volver a intentar ingresar ok muchas gracias bueno vamos 19 jugadores yo creo que vamos a ah no ya ingresó otra persona listo bueno pues entonces vamos a iniciar con la dinámica son ocho preguntas igual son de opción múltiple este cada uno va a borrar su nickname para ver en qué lugar quedaron al final es una pequeña competencia me parece que ya bueno entonces yo les voy a ir leyendo y en su pantalla van a ir viendo la respuesta yo les voy a decir de qué es incluye la compilación pruebas implementación administración y actualización de la infraestructura la respuesta azul es servicio IAS la azul es servicio PAS y la respuesta amarilla es SAAS tienen que seleccionar el color que corresponde a la respuesta repito el rojo es IAS azul PAS y amarillo SAAS ¿y cuál era la pregunta? incluye la compilación pruebas implementación administración y actualización de la infraestructura la respuesta correcta era el servicio PAS siguiente pregunta ataque a un sitio web que cambia su apariencia visual la respuesta posible es rojo 0.net azul defacement amarillo deep web o verde free net repito la pregunta es ataque a un sitio web que cambia su apariencia visual rojo 0.net azul defacement amarillo deep web y verde free net ok la respuesta correcta la respuesta correcta vamos con la siguiente pregunta ¿qué elementos son cruciales para seguir siendo competitivos? la respuesta roja es buena tecnología y la azul colaboración innovación y adaptabilidad repito la pregunta son ¿qué elementos son cruciales para seguir siendo competitivos? rojo es buena tecnología y azul la colaboración innovación y adaptabilidad la respuesta correcta era la colaboración innovación y adaptabilidad siguiente pregunta ¿qué cambia frecuentemente cambia frecuentemente sus contraseñas? esto es una respuesta personal el rojo es no y el azul es sí repito cambia frecuentemente sus contraseñas la respuesta roja es no y la azul es sí aquí no había respuesta correcta es una respuesta personal siguiente una solución de software que se adquiere de un proveedor de servicios en la nube mediante un modelo de pago por uso la respuesta roja es PAS la azul es SAS y la amarilla IAS repito es una solución de software que se adquiere de un proveedor de servicios en la nube mediante un modelo de pago por uso rojo es PAS azul es SAS y amarillo y amarillo ok la respuesta correcta era la azul servicio SAS siguiente pregunta ya nada más nos faltan tres reutiliza sus contraseñas la respuesta la respuesta azul es no y la roja es sí ok aquí igual era una respuesta personal la mayoría si reutiliza sus contraseñas entonces estamos en riesgo de algún ataque o vulnerabilidad de seguridad digital siguiente pregunta ya es la penúltima realizar los cambios organizativos y de mentalidad es necesario la respuesta azul es cierto y la respuesta roja es falso repito realizar los cambios organizativos de mentalidad y de mentalidad es necesario azul es cierto y rojo es falso ok ya están dos la respuesta era cierto y por último engloba todo lo relacionado con la infraestructura necesaria tanto hardware como software la respuesta roja es SAS la azul es PAS y la amarilla es IAS repito engloba todo lo relacionado con la infraestructura necesaria tanto hardware como software la respuesta roja es SAS la azul es PAS y la amarilla es IAS Vamos a ver que respondan todos. La respuesta correcta era infraestructura como servicios IAS. Bueno, pues hemos terminado. Recuerden que cada uno tiene su nickname. En tercer lugar quedó Brave Rabbit. En segundo Silver Macau. Y en primero está Royal Ibex. Felicidades, ustedes saben quiénes son los usuarios. Hemos terminado la dinámica. En este punto sería muy bueno preguntar. Que levante la mano, ¿quién le hizo como yo que todas las preguntas de SaaS, PaaS, Más y todo eso los contestamos al azar? No me los memoricé, solo me sé la de SaaS. Yo, Sara. Sí, es que sí, sí, ese tema. Esta pareció, este, cuestionario de examen. Para que estemos atentos todos, yo, todos. Para memorizar, bueno, pues a todos les haya gustado la dinámica. Era para distraernos un poquito y continuar con el temario. Ahora, continuemos con, hablando un poquito sobre qué tanto vamos administrando y gestionando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pues es importante el tener en cuenta que hay que aplicar todo esto, ¿no? Seguridad, transformación digital, servicios incluso de la nube en cada uno de los proyectos institucionales. En este caso, nos vamos a enfocar a revistas y repositorios que son de las plataformas que más emplean para facilitar la información científica a los usuarios. Es por eso que, a veces, las revistas y los repositorios, dependiendo de los objetivos que cada uno tenga, pues busca cumplir con ciertos puntos, ¿no? A veces se busca que sea una plataforma súper tecnológica, entonces se centra toda la atención en la plataforma, ¿no? En que está actualizada, en que tengamos todos los elementos necesarios para interoperar, los metadatos, etcétera. Y se dejan fuera de la atención otros elementos importantes como las políticas de cómo se rige la revista o repositorio, los contenidos que se están administrando, la forma en la cual nos comunicamos con los usuarios, ¿no? Entonces, siempre hay como diferentes puntos en los cuales se enfoca un proyecto y no hay una homogeneidad en este tipo de proyectos. Es por eso que, bueno, ECIDE, en busca de que se brinden las buenas prácticas necesarias para revistas y repositorios, ha creado tecnológicamente esta plataforma que se llama DEPIC. DEPIC es una herramienta que, bueno, es desarrollado por el CIDE en la parte tecnológica, pero en cuanto a los contenidos es trabajado por parte de la comunidad. Es decir, se han consultado con distintos expertos en el tema a metadatos, repositorios, acceso abierto, propiedad intelectual, integridad académica, para establecer cuáles son los puntos necesarios que debe cubrir cada uno de estos, de estas plataformas o sistemas de gestión de información, ¿no? Para eso, bueno, pues, se han consultado distintos estándares, ¿no? Puntos que establecen los índices, directorios, bases de datos y que se recomiendan tanto para repositorios como para revistas. DEPIC es una plataforma que está bajo licencia GNU-GPL, es decir, es software libre con código abierto y todos los contenidos, pues, son en... La información que aquí se va gestionando es totalmente confidencial, es decir, solamente es visible para el usuario. Para ingresar se requiere que tengamos un usuario, ajá, y lo que se presenta aquí es un tipo de cuestionario, ¿no? Que trata de abarcar dos principales rubros. Por una parte, el área tecnológica de nuestro proyecto, ya sea un repositorio o revista, con lo cual se busca preservar los contenidos, ¿no? Hacerlos accesibles y visibles, no nada más a corto plazo, sino a largo plazo. Y por otra parte, también evalúa las directrices con las cuales se está rigiendo este tipo de proyectos. Entonces, el cuestionario que se presenta está catalogado en distintos rubros, por ejemplo, contenidos, gobernanza, preservación, los formatos con los cuales se está gestionando los recursos o ítems, el software y el hardware tomando en cuenta la parte tecnológica y también la accesibilidad y difusión que se le dan a los contenidos. Cada una de las preguntas se muestra acá como una preguntita que se le puede asignar una calificación. Para tener mayor claridad, cada pregunta cuenta con un menú de ayuda, en el cual se explica mejor a qué es a lo que se está refiriendo cada punto y cómo se puede asignar, uno, la calificación, ¿no? Desde el punto máximo hasta el punto mínimo, ¿no? Y también muestra la referencia desde la cual se está partiendo para considerar este punto como una buena práctica necesaria para cada caso, para repositorios y revistas. Los contenidos que se evalúan son totalmente diferentes. Es por eso que ahorita estamos visualizando el de repositorios, pero asimismo hay una plataforma que evalúa lo que respecta a revistas. Para ese caso de las publicaciones en digital, bueno, se evalúan la eticidad con la cual se rige la revista, la calidad de contenidos, también la parte tecnológica, los formatos, al igual que la accesibilidad y difusión que se le está dando a los contenidos. Entonces, podemos ir avanzando a lo largo de todo este cuestionario. Todas las preguntas o la mayoría de ellas tiene su ayuda. Y al finalizar, que es la última categoría de difusión, nos generará un resultado. Este resultado es gráfico con la intención de dar mayor claridad sobre puntos que tenemos bien trabajados, pero también los que son áreas de oportunidad para desarrollar el potencial que tiene nuestra plataforma. Entonces, cada categoría se muestra como una burbujita de un color diferente y se colocan o se ubican en un cuadrante. El cuadrante derecho superior representa las áreas que están mejor trabajadas, que aseguran tanto la accesibilidad o las directrices como la tecnología con la cual se está rigiendo el proyecto. Por el contrario, el cuadrante izquierdo inferior muestra las áreas que están en riesgo ante estos rubros, ante las directrices y la tecnología. Y, bueno, son las que se tiene uno que centrar en trabajar en los futuros meses y también para poder destinar recursos tanto humanos como económicos. Al final, nos muestra una calificación global donde el área verde, pues, es la zona ideal, donde tanto repositorios como revistas tienen que estar tomando en cuenta estos dos puntos, las directrices y la tecnología, para asegurar la accesibilidad y preservación de los contenidos. Y, de igual manera, cada rubro también se muestra a manera de medidor para que sea más fácil identificar cuáles son los tres principales rubros que se tienen que atender con mayor inmediatez. Para este caso, hemos diseñado una pequeña práctica también para ustedes. Si ustedes ingresan al documento donde se registró su asistencia, hemos... No, un segundo antes, Nitz. Ah, sí, adelante, Joe. Perdón, perdón, perdón. Este, sí, algo para reforzar antes de que entremos a la práctica. Lo que nosotros estamos buscando al compartir este tema de DEPICS y otras herramientas es como poderles dar un tipo de herramientas que puedan ser como guías para que puedan autoevaluar sus proyectos en varios rubros. Es decir, más allá de lo que normalmente para un repositorio nos solicita una directriz nacional, como en el caso de México, el repositorio nacional del CONACYT, o en Perú el CONCITEC, o en España la recolecta, etcétera. O para las revistas que normalmente, pues, ya más o menos, o generalmente trabajan enfocados en lo que solicitan los diversos índices, de dar como una visión más amplia para decir, bueno, sí, pero ahora también cómo puedes evaluar cómo estoy con respecto a mi tecnología, al hardware, al software, a la navegación, a la usabilidad, etcétera. Entonces, que pueden ser como autoguías para que podamos hacerlo. Dentro de eso, nosotros detectamos o queremos compartir con ustedes tres posibles herramientas y un material que puede servir de consulta. La primera herramienta de estas es la que estaba mostrando en IT, que es el Depix, que ya comentamos, es un software nuestro, que está en abierto y que quien quiera lo puede descargar y usar. Pero antes de pasar a una práctica, quisiera mostrarles un par de herramientas que creo que pueden ser de utilidad. La primera es esta. Ahorita les voy a compartir la URL en... Ay, perdón. Les voy a compartir la URL en el chat, que permite que podamos más o menos visualizar qué tipo de... qué tan accesibles o tan abiertos son los datos, si es que estamos publicando o estamos pensando en publicar datos de investigación en nuestro repositorio. Entonces, esta herramienta está interesante porque aquí podemos poner más o menos cuál es el área de trabajo que estamos, por ejemplo, de nuestra revista o de nuestro repositorio, cuál es el perfil de quien está generando este contenido. Y nos empieza a hacer algunas preguntas con respecto a cada uno de los rubros de los datos abiertos, es decir, la sección de datos localizables, la sección de que sean accesibles, la sección de que sean interoperables y la sección de que sean reutilizables. Entonces, este, pues, obviamente en cada uno les va dando como determinadas ayudas para tener como una explicación. Este, mira, es esto, esto, ta, 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 con respecto a este rubro, ¿quieres saber más? Este, podemos ampliar la explicación un poco con esto y este tema, ¿no? Así están todas las secciones. En los casos que se considera necesario, pues, nos manda a los sitios puente o de referencia donde podemos encontrar ejemplos o mayor información, dependiendo. Entonces, bueno, esta es una, quien guste, yo les, este, les comparto la URL y vale la pena para tratar de adentrarse y evaluar qué tan listos estamos para el rubro de... Ay, perdónenme, me estoy yendo a donde, ¿no? Este, el rubro de, este... de los datos, ajá, voy a dejar de compartir para poderles poner aquí en el chat la URL para el rubro de datos. Luego, en la segunda parte es el tema de este otro sitio. Entonces, este, lo voy a cerrar, este también lo voy a cerrar. Es este otro sitio que nos ayuda a encontrar recomendaciones, buenas prácticas y a evaluar qué tanto tenemos políticas editoriales responsables, ¿no? Entonces, en este caso también está interesante porque, bueno, primero podemos consultar una base de datos de revistas que tienen buenas políticas o políticas que ellos consideran. Podemos consultar como esta guía de cómo podemos transparentar y qué debemos transparentar para poder ser considerados como revistas que tienen políticas editoriales responsables. y nos da mayor información de iniciativas que sean relacionadas a este tema, ¿no? Entonces, este es muy interesante porque podemos ver, este, ok, qué información tendrías que compartir. Puedes llenar el cuestionario, puedes ver y leer y firmar la declaración de políticas responsables, ¿no? Y aquí, bueno, pues obviamente ya puedes decidir empezar a llenar tu cuestionario, ¿no? Este son varias páginas que tendrían que irlo llenando como con calmita, ¿no? Este, bueno, qué tipo de revista o qué tipo de publicación tienes en este momento, este, cómo es tu, tus revisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pueden consultar la base de datos para decir, ah, mira, la revista fulanita, qué tipo de revisiones hace, la anonimata, qué tan, o cómo se maneja el anonimato de los autores, de los revisores, etcétera, ¿no? Entonces, se los compartimos ambos con la intención de que los puedan estudiar, pero ayudan mucho como a entender más algunos rubros, ¿no? Sobre todo, en el otro caso, el tema de los datos, que ese es un tema en el que todos estamos cada vez aprendiendo más. Este tema que es el de la parte ética y la transparencia, los procesos de revisión, etcétera. También les vamos a mandar este documento que puede ser de utilidad porque trae como buenas prácticas y algunas herramientas de cómo podríamos publicar y crear políticas de acceso abierto. Este está más orientado a repositorios. Los dos primeros están, bueno, el anterior que vimos está más orientado a revistas. El de datos aplica tanto para un repositorio como para una revista. En este caso, cómo desarrollar y publicar las políticas de acceso abierto está más enfocado a repositorios con la única diferencia del tema de políticas de preservación digital, por ejemplo, que en revistas también ya es importante publicarlas, ¿no? Entonces, bueno, son los tres cuestiones que les queríamos comentar rápidamente que les puede ser de utilidad. Y, bueno, la intención es que hagamos una práctica muy breve, muy sencilla, pero que ustedes puedan hacer para tratar como de identificar probablemente solo con uno de los rubros, pero que puedan identificar cómo podrían llenar en el caso de EPICS, ¿no? Este, perdón, ni te devuelvo la palabra. Ah, sí, gracias, Joe. Bueno, entonces, este, como dice Joel, vamos a realizar esta práctica para que se les quede el acceso a ustedes para la herramienta de EPICS. Les recordamos, es una herramienta de software libre desarrollada por nosotros. No tiene algún costo ni tampoco una licencia o vigencia, entonces, en cualquier momento van a poder ingresar ya sea de revista como de repositorios para que se puedan ir autoevaluando. Para esta dinámica hay que ingresar al documento de donde nos registramos de asistencia. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y hay una columna hasta la derecha, es la columna I y J, donde viene el usuario y contraseña para cada uno de los que están registrados, y en la columna K viene el link donde ustedes deben ingresar. A cada uno se le hizo un usuario dependiendo del perfil con el cual están participando, sean de biblioteca o de revistas, o también como coordinador de la universidad o un docente. entonces, si por favor pueden ingresar cada uno a su link y usuario correspondiente, esta contraseña obviamente se les recomienda irla cambiando una vez que ya están adentro y el correo con el cual se registró su usuario es el correo con el cual se dieron de alta su asistencia en el documento. Entonces, Roberto, no nos escuchas. Denise y Sandy ¿le podrían por favor apoyarnos con Roberto? Bueno, entonces, a manera nada más de ejemplo, vamos a realizar el cuestionario, el primer cuestionario o categoría de DEPICS, cada uno va a ver dependiendo si es revista o repositorio preguntas diferentes. Yo ahorita estoy visualizando el de repositorio. Para eso se recomienda ir leyendo la pregunta, las ayudas y asignarse una calificación. Observarán que la calificación va desde 10 a menos 10 siendo el 10 en caso de que sí tengamos lo que la pregunta nos solicita. Por ejemplo, las definiciones se encuentran publicadas ¿existe algún glosario o lista de términos relevantes sobre repositorios como lo que son los metadatos sublicor o IPMH, metadatos, OpenAID, etc. En caso de que no se tengan o que no se estén trabajando y apenas esté pensando en desarrollarlo, bueno, sería un menos 10. La calificación neutra es para asignar cuando no se tiene publicada la información, sin embargo, sí se tiene de manera interna o si no se sabe responder a la pregunta. Entonces, es una calificación neutra. Así vamos a ir avanzando con cada una de las preguntas. También hay una que respecta a la política de integridad académica. Repito, estoy ahorita visualizando el de repositorios, pero cada uno va a ir visualizando lo que le corresponde, si son repositorios o revistas. Cada pregunta, como comentaba anteriormente, tiene una referencia o varias, ¿no? Para que en esa referencia podamos apoyarnos y saber un poquito más a lo que se está refiriendo la pregunta. Con esta primer categoría que se conteste, al dar siguiente, los resultados se van a guardar en nuestro usuario y por lo tanto, una vez que se guarden, podremos visualizar nuestros resultados en la gráfica. En su caso, como apenas estarían contestando una de las ocho categorías que se están considerando, pues nada más se va a visualizar una bonita. Entonces, a medida de que vayan avanzando con su evaluación, mejor va a estar alimentada la plataforma, más verídica va a ser su autoevaluación y pues les va a hacer de más utilidad. Esto se lo vamos a dejar a ustedes para que lo trabajen ya de manera independiente y lo que queríamos era, bueno, brindarles el acceso a esta herramienta que creemos que les va a ser de utilidad sobre todo para la toma de decisiones y enfocar los proyectos o planes anuales en pro de la mejora de estas áreas y también para que lo tengan a lo largo de su gestión como repositorio o revista. No sé si en este momento es un ejemplo, o sea, estamos haciendo una pequeña práctica, dos cosas importantes es que con más calma vamos a posterior a esta sesión les vamos a hacer llegar los datos con su contraseña actualizada para que ya realmente cada quien tenga una contraseña privada porque ahorita lo compartimos a nivel de práctica aquí en el ejercicio lo segundo es que se debe llenar con calma porque hay mucha información que te pide y que pues normalmente uno no tiene a mano por decir algo y dice bueno tienes una política de preservación digital no, pues no la tengo o si la tengo o no lo sé necesito preguntarle a tal persona algo así otra cosa importante es que para que puedan entrar o para que les compartamos el acceso tienen que registrarse en el enlace de asistencias de las sesiones los que no lo tienen es probable que no se hayan registrado registrado perdón entonces por favor regístrense y este ahí nosotros les vamos a asignar la url por ejemplo en el caso de Gloria sería solo de que en esta sección ubiques tu este como se llama tu usuario y ahí debe aparecer la url ¿no? este por otro lado hay que hay que probar en este caso este igual quien tiene el nombre de varios puntitos si nos indicas por favor que nombre es para poder con gusto apoyarte igual en tu caso Gloria si nos puedes indicar por favor que fila es para poder con gusto apoyarte y lo otro es que este obviamente para evaluar diferentes repositorios pues si hay que hacerlo uno por uno porque pues prácticamente una evaluación se debe hacer a nivel sistema sistema por sistema no hay manera de evaluar digamos de manera automatizada una plataforma ¿no? suele haber determinados este factores que si se podrían evaluar automatizados pero otros no entonces bueno en ese sentido esa es la parte que sería muy bien este hacer estas pruebas y evaluarse quienes de tomos Gloria y el usuario que tiene varios puntitos les vamos a escribir si gustan escribir en la sección de Nis y Sandy en la sección de manera directa para que no haya dudas ¿no? este entonces pues hagan el intento de intentar conectarse y hacer la prueba perdón Sí nada más para hacer la aclaración Gloria José Manuel que dicen sus contraseñas son incorrectas acabo de hacer la prueba para ingresar yo y si me está permitiendo ingresar cada uno con sus datos entonces es importante que simplemente copien y peguen la palabra que está en la columna correspondiente a su usuario y con eso les debe permitir el acceso ahí puede ser que también lo estén copiando y al copiar la contraseña lleves un espacio al final o al inicio igual y también si verifican esa parte yo en mi caso que estoy haciendo la prueba para hacer la corrección necesaria estoy copiando y pegando nada más no estoy escribiendo nada otra cosa algún dígito extra nada y con esto ya está permitiendo el acceso entonces si gustan verificarlo nuevamente y si siguen teniendo problemas estamos aquí atentos para resolverles su asunto por separado entonces bueno en lo que los demás van haciendo la la sus pruebas este recuerden que terminando la sesión vamos a cambiar todas las contraseñas para que no se quede el espacio abierto este el usuario de varios puntitos por favor si nos indicas exactamente tu nombre y la fila en la que estás para poderte apoyar bien este que es difícil sin saber con quién platicamos no este gracias María Cristina entonces el el punto que estaba comentando era este así vamos a cambiar todos los password para que ustedes puedan con mucho gusto continuar una vez que uno guarda su información no se queda ya así como fija sino que ustedes pueden irla avanzando al paso de varios días pueden ir corrigiendo cosas que habían puesto con una calificación arreglar otras etcétera entonces este el sistema se queda abierto la parte de la de la evaluación también o sea para que la puedan seguir ajustando y decir ah no es que aquí realmente lo que debía haber calificado era esto y no aquello lo pueden editar y no pasa nada la intención era que lo pudieran conocer y lo pudieran evaluar y lo podamos usar lo ideal sería que lo hagan tanto este como este los otros es decir los otros sistemas que le que les mostramos les puedan ser de utilidad para para poder evaluar y conocer bien los sistemas las herramientas etcétera bien ahora como bueno perdón nada más para platicar con María Cristina te he enviado por mensaje directo el enlace con el cual te puede permitir ingresar también ya hice las pruebas y con tu usuario y contraseña que están en el documento tal cual copiándolas y pegándolas te puede ingresar entonces si podrías revisar si pudieras revisar que ya tengas acceso y con respecto a normalicia Martínez vamos a verificar también tu caso ahora sí yo adelante claro y de todos vamos a contactar a todos más tarde para que nadie se quede sin dudas así que en tu caso Norma no te preocupes igual Susana para que puedas pasarte al URL correcto ya sea de repositorio o de revista si les parece bien bueno nosotros les contactamos un poco más tarde para quienes se hayan quedado con dudas de cómo acceder cómo usar o cómo aprovechar DEPIX o conocer cualquiera de las otras dos plataformas de evaluación que mostramos hoy los contactaremos más tarde y con mucho gusto los les asesoramos igual en tu caso Angélica para poderte mostrar cómo se accede y todo y este tema no se quede abierto lo que nos gustaría en estos últimos diez minutitos de sesión sería ver si preguntar si alguien tiene alguna duda de manera adicional alguna tema que les gustaría que abordemos con más detalle ya sea ahorita o ya sea en algunas sesiones posteriores lo lo que es importante pues es tener como esta visión de que este este proceso de la transformación digital va como en en dos grandes rubros no o sea tenemos que ir comprendiendo que todo este proceso implica que tenemos que ajustar este nuestros procesos nuestra estructura lo que publicamos los formatos en los que publicamos los formatos en que nos comunicamos con los usuarios con los lectores etcétera y al mismo tiempo la transformación digital nos está impactando también en las cosas comunes y cotidianas ¿no? cómo interactuamos con nuestros colegas cómo manejamos la seguridad de nuestros sitios cómo es que se está considerando la migración hacia plataformas cada vez de software abierto hacia más plataformas en la nube lo cual implica retos e implica pues también determinados problemas el hardware por ejemplo en la nube es mucho más flexible es mucho más seguro pero estamos amarrados a un pago fijo ¿no? es como la luz el día que no hay llegan y te la cortan sin digamos que sin tocarse el corazón ¿no? el hardware el utilizar hardware cerrado pues es digo software perdón el utilizar software cerrado pues implica muchas desventajas que el software abierto sí nos da ¿no? el encontrar soluciones mixtas también es importante entonces pues son los dos rubros que quisimos comentar en la primer en la primer sesión o en la primer sección del curso que fue la sesión pasada fue ver todo el concepto de transformación digital esta sesión quisimos hacerla hacia las las cosas que tenemos que tener conscientes que nos impactan en lo cotidiano este solamente para responder esta pregunta Elías depende de qué tipo de plataforma queremos ¿no? pero por ejemplo las instituciones están en el momento de preguntarse bueno hacia dónde tenemos que migrar para empezar a dar cursos a distancia en el software de e-learning hay como dos vertientes lo que son el modelo tradicional que es lo que hacía el Moodle o hace el Blackboard ¿no? y los softwares de MOOC que están pensados para dar cursos pero a cantidades masivas de usuarios para los sistemas MOOC el que actualmente se conoce es software libre y se puede utilizar porque es muy robusto es este EDX este es un software con licencia de código abierto diversas instituciones de primer nivel en el mundo lo usan ustedes lo pueden descargar su licencia es GNUGPL o sea es la más abierta de todos y funciona muy bien porque este permite llevar todo el proceso de un curso a distancia y que uno pueda si se dan cuenta es mucho muy amigable y está pensado para trabajar en formato de MOOC este pensando si la pregunta es con respecto a este tipo de software para los cursos el EDX es una de las principales opciones que es desarrollado por el MIT en conjunto con Harvard y es muy usado y su software es libre es lo que más nos agrada ¿no? obviamente para la edición de revistas pues OJTIS sigue siendo la opción la principal Dispace para repositorios no hay este no hay otra opción hasta el momento tan extendida y tan que pueda realmente tener suficiente evaluación ¿no? este para datos hay sistemas para gestión de repositorios de datos que como Dataverse podría ser y bueno pues ahí la idea es siempre ubicar y evaluar bien las plataformas por su licencia sus funciones que tanto se usan y que tanto tienen soporte de la comunidad por parte de la propia comunidad de usuarios ¿no? este bien pues sin sin más y con la intención de ser muy muy puntuales que la sesión estaba programada para concluir a la una este estamos atentos les agradecemos mucho a todos el tiempo para el curso de hoy y pues bueno estamos aquí atentos a sus órdenes para cualquier duda en el futuro les mandamos saludos si si tienen dudas todavía o problemas para ingresar a la plataforma de PIX en chat acabamos de enviar dos correos con el cual se pueden comunicar que es servicios arroba sire punto net o también ventas arroba sire punto mx vamos a estar atentos para darle ya atención personalizada y también si necesitan aclarar algunas dudas sobre lo presentado sobre seguridad digital servicios cloud o transformación digital también vamos a estar atentos pues muchísimas gracias a todos un poquito muy justos de tiempo pero creo que si se aclararon la mayoría de dudas también les vamos a compartir la grabación por correo al correo que se registraron en asistencia a ese también se los vamos a compartir gracias les mandamos muchos saludos gracias hasta luego a a a a a a a a b Gracias por ver el video.